En su decisión, la entidad es enfática en precisar que solo puede ser usado cuando se deba interrumpir voluntariamente el embarazo por violación, riesgo para la vida de la madre e inviabilidad del feto, casos despenalizados para la Corte Constitucional, cuando se requiere expulsar el feto muerto o para la extracción de residuos de abortos incompletos en las primeras semanas del embarazo. Asimismo, esta aprobación se da tras el fallo de la Corte Constitucional que llevó a rectificar al Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez tras unas afirmaciones hechas sobre el aborto. El medicamento solo puede ser tomado bajo formulación y estricto control médico.